A ver, buenas noches, Carlos. Me surgió una duda. Una vez que ya tienes un fondo de emergencia, ¿se seguiría ahorrando aparte de ese fondo o una parte ahorramos y otra invertimos? Ahí, en ese momento, lo que haría es empezar a ahorrar solo una parte y a invertir, pero seguiría ahorrando un poco. Y luego llega un punto en el que ya tienes que valorar la necesidad de liquidez que tienes, ¿sabes? Si eres un tío que mueve cientos de miles, pues te compensará tener el liquidez, no sé, unos 50, 100k, a veces un poquito más, dependiendo de cómo esté el tema. Lo vas subiendo, lo vas bajando, te vas adaptando. Pero el primer paso es el fondo de emergencia para los gastos y tratar de mantener los gastos bajos siempre. Yo sé que muchos de vosotros pensaréis, wow, Carlos ahí, la high life. Realmente no tengo unos gastos muy exagerados aquí. O sea, y ya es un poco como por, no sé, se te... Configuras tu cerebro. O sea, hay gente que tiene su cerebro configurado para genero 100, gasto 96. Yo tengo mi cerebro programado para genero 100, intento gastar 8. Entonces, da igual que genere 1000, sigo... Es un porcentaje, no escala, no es... Incluso diría que va bajando con el tiempo. O sea, si yo gasto 8 o gasto 6, me da igual 8, porque genero 100, si subo a 1000, no gasto automáticamente 80, como muchos pensarían. Es posible que diga, wow, ya gastando... Ya de 8 a 50 me parece una barbaridad. Entonces, proporcionalmente vas ahorrando más. Y si paso a 10.000, tampoco. Son 500. Probablemente digo, wow, de 50 a 200 ya es la hostia. Es un por 3. Y entonces, pues me quedo tranquilo y al final cada vez dedicas más a invertir. El otro día, cuando hablábamos, cuando reaccionábamos a lo del chocas, pues claro, yo me partí a los cojones. Cuando ves a un tío que dice, ya, a partir de ese dinero ya solo lo estaqueas. O sea, no sé en qué momento se le ocurriría... Bueno, no se le ocurrió, o sea, gilipollez. Es una de las que hace. O sea, él piensa que el dinero, a partir de los 2 millones, ya solo sirve para guardarlo. Literal, como... Mira, él tiene todavía en la cabeza esta visión que nos han metido, ¿vale? Que muchos conocéis. Mira, él literalmente piensa esto. Cuando llegas a 2 millones, el único gasto que tiene, ¿sabéis cuál es? Es la construcción de la bóveda, ¿vale? Del tío Gilito. Y vienes aquí a bañarte en oro, ¿no? Y te tiras. Es que esta es, literalmente, la... No puede haber cosa más estúpida, tío. O sea, la mayoría de la gente piensa que esto es ser rico. O sea, no conozco a nadie. O sea, conozco a bastantes personas que son ricas, bajo el estándar social de riqueza monetaria. Y ni uno solo hace nada parecido a esto. Pero en el imaginario colectivo, esto es lo que hacen los ricos. Acumulan dinero, se bañan en él y se ríen así, con esta risa. Es lo que hacemos, ¿no? Luego, bueno, si queréis ir un poco a los datos, os diré que la riqueza esa que se habla siempre de los ricos no es el líquido. La mayoría de los ricos no tienen el líquido, vamos, ni un, no sé, algún girado tendrá el 50% o algo así, pero la mayoría tiene a lo mejor un 10% o algo así en liquidez. ¿Tú dónde guardas los 22 millones? En un sueño, de momento. Pues mira, en su día coincidimos con, presentamos un pequeño evento para pymes con Uri y hablamos de algún día hacer algo. Pero ahí quedó la cosa. Supongo que lo recuperaremos y lo haremos. Y el estatus, renta a gastar en algunos lujos también. Sí, pero tienes que gastar de manera ordenada. El tema es que tú a lo mejor ves a un tío con un Ferrari y dices, ¡buah, qué guapo! Pero la gran mayoría de los que tienen Ferrari o los que tienen Ferrari son mínimamente inteligentes. No se compran el Ferrari en el mismo punto que a lo mejor tú lo comprarías. Son capaces de posponer el deseo muchísimo. Para tener un Ferrari te tienen que, tienes que ir muy largo y tener también buena liquidez, un buen flujo recurrente. O sea, tú puedes literalmente tener millones invertidos y no tener un Ferrari porque, ojo, es que depende del Ferrari. Estamos hablando de cuánto, de pelar 200k, que además sabes que a no ser que hagas una muy buena compra, es probable que se te devalúe. Hasta ahora he estado en casa de mis padres ahorrando e invirtiendo más del 50% de ingresos mensuales. Ahora me baja, lógicamente, a 20-25% de ingreso no gastado, me refiero. Pues, Francisco Javier, tienes que valorar todas las opciones para subir un poquito ese ingreso y compensarlo. Ahora que vives solo, ¿no? La gente dice, no, pero si viviera solo yo estaría más a mi aire, tal. Vale, pues que eso se traduzca en más ingreso, de alguna manera. Bueno, mira, a mí un buen amigo, gran holder de esta comunidad y que se dedica al mundo del, el bonito mundo del Venture, Don Pedro, me dijo, me dice, Carlos, hay cosas como el tema de los coches y tal, que he llegado a cierto nivel. Dice, tú quieres ver un negocio en cualquier cosa y en esto no. Y en definitiva es así. Ganas, tienes que ganar mucha pasta de otras cosas y en eso asumir que la vas a quemar. Pero la quemas en hacerte feliz, en disfrutar de una cosa que no tiene por qué ser un negocio. Entonces lo que haces es compensas. Por eso decía que un tío que tiene un Ferrari le tiene que ir bastante bien porque es alguien que se tiene que poder permitir quemar bastante pasta, literalmente quemarla. O sea, no la va a rentabilizar. Al final un Ferrari no solo es el coche. A ti, no sé, quiero decir, algo que puede ser una cosa totalmente normal en cualquier coche. Oye, pues pum, hostia, le di un toque el faro a tomar por culo. El faro en Ferrari puede ser perfectamente, no sé, 1.800 euros el faro. O sea, estamos hablando de un salario alto de España para una cosa que te puede ocurrir en cualquier semáforo. Las revisiones de Ferrari en estos sitios, no te pienses que es la revisión de ahí de tu amigo Pepe el que te cambia el aceite. No sé cuánto vale una revisión de Ferrari. Curiosamente, Porsche en mantenimiento a mí me lo esperaba más caro. Carlos, ¿se sabe algo de lo de Portugal por lo que salió en la entrevista? Está ya el vídeo subido, está el código activado para la comunidad Carlos Adams y tenéis la página baseflow.io. Ahí os la spamea ahora el inversor, que yo voy a abrir el link que me ha mandado. ¿Cómo va el caimán? ¿Crees que es buena inversión? El caimán en concreto es bastante buena inversión. El caimán ha tenido una apreciación, calculo yo, desde que lo compré del un 18% o algo así. Me gustó mucho la charla del tema de Portugal. Sí, he visto que es un vídeo que os ha gustado bastante, a pesar de ser más largo. Lo haré más veces. Y hay muchas oportunidades, chicos, para vosotros. Por eso yo estoy intentando que las podáis aprovechar. Coño, 2.300 visitas. Un vídeo así de largo, está muy bien. Os contamos cómo la gente se está mudando a Portugal y no a Andorra. Con Alex Recouso de Baseflow y tenéis aquí el link y el código de descuento para que os vayáis para allá. Es la polla, gente. O sea, literal podéis estar ahí en una semana. Fuera de coñas. Escucharos la entrevista, a los que os interese el tema, y luego vais para allá y... Vale. Oye, ¿esto qué es, Yao? ¿Qué me han mandado aquí? Compartimos esta idea de querer comprar algo y, bueno, le saltó una alarma en el móvil de que anunciaban la venta de este pueblo. ¿Cuánto pagó por su pueblo? El precio de salida eran 260.000 euros. Cuando yo hice la oferta, alguien superó esa oferta y yo, para poder comprarlo, la tuve que aumentar. Y, al final, el precio de cierre fueron 300.000 euros. Es tan buen negocio, un pueblo... No os lo habíamos contado, gente. La oferta esa la hicimos nosotros, con el Treasury y con cinco inversores más. Pero nos lo quitaron, gente. 300.000. 300 ya nos parecía mucho. 1.000 euros. Mira, si es un buen negocio, que ya me lo quieren comprar, hasta me ofrecen el doble o el triple. ¿Y qué pasa, Oscar? Los de ofrecer el doble o el triple no hemos sido nosotros. Que no, que no, que no, que es broma, que es broma. No, pero podría ser. Es que no es una cifra complicada, tocando las puertas necesarias. Pero fuera de coña es que yo he visto tanto movimiento en la comunidad que voy a intentar hacer algo con esto. Os lo prometo. He visto mucho movimiento. Pero, claro, hay que ver cómo lo estructuramos. Si mañana viniese la Guardia Civil aquí. No pasaría nada. Todo en pasar perfectamente, pero el pueblo es mío. Tendrían que pedirme permiso. Me dijo yo compartido. Me parece legítimo. Podrían venir, pero cuidado que puede ser... Bueno, no, a llenamiento de morada no, porque no está ya bien vallado y tal. Pero una vez lo tenga eso ya más arreglado, ahí no puede entrar cualquiera. No, los ocupas de hoy en día no necesitan ocupar para vivir. O sea, mira lo que ocupan. No, ocupan chalets en Madrid con piscina. Esos son los ocupas a día de hoy. Es que no me jodas, tío. O sea, a día de hoy la ocupación es vivir de puta madre. Esa es la ocupación. Leí que aquel pueblo, como se habló tanto de él, se llenó de ocupas. No, no, no. Para vivir ahí habría que trabajar. Y eso ya va en contra de la primera norma del código moral del ocupa, que es no trabajar. De hecho, por eso se ocupa. Por eso se meten en sitios que lo único que tiene que hacer es que están nuevos o que son de gente, ¿sabes? Ocupan casas que ya están bien. Si fuese a decir, no, 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 es que yo he trabajado aquí durante dos años en esta casa. Hostia, ahí sería diferente, ¿no? Porque, tío, yo entré en una cosa que estaba hecha mierda, la arreglé y la he mantenido. Pues, cuidado, porque ahí no estaría tan tan claro. Ese vídeo no sé dónde ha salido. Eso es de ahí de la sexta o algo que habrán entrevistado porque se formó mucho revuelo con el pueblo ese. Nosotros se valoró el hacer algo, pero claro, es que el tema de ahí es la organización. Equipo de investigación. Sería usurpación si lo cuida y vive ahí. No es el mismo delito, ¿no? No estoy muy impuesto en esto, pero suena interesante, Adri. Si tú sabes cómo funciona, cuéntalo. A ver, cuando trabajaba de repartidor en verano, pasaba siempre por la misma zona en la que un hombre se construía pico y pala su casa. Vi la evolución de cómo levantaron la pared poco a poco. Qué pena no verla terminada. Yo vi una cosa parecida de un Notas de cómo se construyó una casa desde cero. Bueno, hay varias maneras. Jomis, ¿cómo lo has hecho? Con el finge que eres X persona, ¿vas a alquilar los coches? ¿Cuáles coches? No, me gustaría hacer como unas experiencias o así. Sé que igual estoy perdiendo el tiempo y que al momento que lo haga lleno todas las fechas que ponga. Pero a ver, yo realmente tengo... O sea, yo realmente con, no sé, con tres o cuatro personas podría hacer eso. Tengo el BMW y el Porsche. Nos vamos. Nos vamos por ahí a dar una vuelta. Nos cambiamos. Vivimos la experiencia. Lo que pasa es que hay una cosa que no me mola y es que el caimán es manual. Y un coche manual no me mola tanto dejarlo en unas manos inexpertas como un no manual. El estado de Wyoming. En 2035 prohibirán los coches eléctricos. Qué guapo. Usucapión. Usucapión, tío. Será usurpación, ¿no? Usucapión si lo cuida... Ah, vale, es diferente. Usucapión, derecho romano. Poder, qué curioso, tío. Me encanta, me encanta esta comunidad. Hoy vamos a aprender un concepto nuevo, muchachos. Y viene del derecho romano. La usucapión. Vamos a leer un poco. Venga, vamos a aprender. Adquisición de la propiedad a través del uso continuado de la casa. La usucapión. La usucapión o prescripción isitiva, perdón, es una figura jurídica de origen romano gracias a la cual es posible convertirse en propietario de una cosa por la posesión continuada de la misma. Bueno, esto es como el principio colón, ¿no? Oye, yo llegué a un sitio, viví en este sitio, vallé este sitio, labré la tierra a este sitio, llegado a cierto tiempo, este sitio es mío, porque soy yo el que he estado ahí. Pero esto, claro, luego ya cuando vives en sociedad y hay titularidad, pues no funciona igual. Durante un periodo de tiempo establecido legalmente. La usucapión, también llamada prescripción adquisitiva, joder, no sé qué me ha dado con la palabra esta inventada. Es una institución jurídica de origen romano. Permite ser propietario de un determinado derecho real si se ha poseído durante un periodo de tiempo establecido legalmente. La usucapión del derecho romano. Usucapere. Coger por el uso. Hostia, interesante. Otros requisitos de la usucapión romano eran la iusta causa y la bona fides. Sale, como decíamos anteriormente, la primera relacionada con la existencia de una relación negocial entre el usucapiente y el titular anterior. Por su parte, la bona fides se basa en la convicción por el adquiriente en el momento de entrar en posesión de la cosa de no dañar derechos de otras personas. Interesante. Regulación actual. Usucapión no aparece en el articulado del Código Civil. Sin embargo, el precepto de 1930 establece, por la prescripción, se adquieren de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales. También se extingue del propio modo por la prescripción de los derechos y las acciones de cualquier clase que sean. Joder, los textos jurídicos tienen su cosa para leerlos. La usucapión o prescripción adquisitiva. Interesante. El concepto de dueño. Pública y pacífica. La posesión debe ejercerse de forma que pueda ser conocida, es decir, sin clandestinidad, ni tampoco puede existir violencia. Efectivamente, ese es como el principio Colón. O sea, yo estaba ahí, aquí no había nadie y es que llevo 20 años, ¿sabes? O sea, ¿de quién es más eso? Qué curioso, tío.